Queremos terminar este año agradeciéndote. Gracias a tu apoyo, Cuatro Son Demasiados, ha llegado a despertar el interés de jóvenes talentosos. Junto a ustedes hemos logrado mostrar que en Barahona sí hay talento y gente que aportan al desarrollo de la región Enriquillo. Esperamos que en el próximo año, con los próximos episodios, nos acompañen en cada momento. Te agradecemos a todo el equipo de trabajo, los colaboradores, a los invitados que han formado parte de este proyecto y como no, a todos ustedes que nos han seguido, nos han apoyado, dándole like, compartiendo y suscribiéndose. Y aunque siempre decimos que cuatro son demasiados, en esta ocasión te invitamos a ser solidario, dando acogida a quien lo necesite, compartiendo de la vida en familia y evitando los excesos. Recuerda, la Navidad es Jesús. Gracias por ver el video.